Gracias al trabajo descentralizado de la Secretaría de Bienestar Social de Tuluá se ha evidenciado varios hechos de violencia intrafamiliar y violencia sexual en zona rural, casos que preocupan a las autoridades del corazón del valle. A través de los programas descentralizados de la Secretaría de Bienestar Social en zona rural de Tuluá, se ha evidenciado tres casos de violencia sexual que preocupan a las autoridades locales.